Corte 44 En el centro histórico de Tlaquepaque, debido a esta situación, afectará la evaluación para que el municipio pueda entrar en la convocatoria del programa de Pueblos Mágicos. Habla Marilena Limón, alcaldesa de Tlaquepaque. La existencia de parquímetros en el centro histórico de Tlaquepaque no debe de ser un negocio, sino una herramienta de orden y sobre todo de servicio para los que aquí vivimos y para los visitantes. El retiro de parquímetros permitiría a Tlaquepaque obtener de manera segura y permanente mayores recursos financieros del gobierno federal vía la Secretaría de Turismo. En más información, la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero de Pedro Komamoto no es la única. Hay 16 iniciativas en el mismo sentido, las cuales deben de fusionarse y eso es lo que ha provocado la falta de acuerdos en el Congreso de la Unión y no una perversidad política del PRI como han criticado algunos actores políticos. Así lo declaró el coordinador PRIista del Congreso local, Hugo Contreras, quien mostró su molestia de que los medios solo estén tomando en cuenta la iniciativa del independiente Pedro Komamoto. Yo le agradezco por su atención, quédese en 44 Noticias.